A través del video Facebook Live aborda temas que ponen en duda los procesos de la Secretaría de Salud en la isla cuando asegura que solo presionando a los funcionarios de la cartera obtuvo los resultados de su prueba. Me tocó presionar a la Secretaría de Salud para que me dieran mis resultados. Me llamaron por teléfono. No puedo decir, no me han entregado una hoja en físico que yo pueda ver con mis ojos que salió positivo. Me han llamado de varias partes a preguntarme mis datos. Mis datos todos han sido erróneos. Primero, mi número de cédula no fue el número que me dictaron a través del teléfono. Segundo, yo no vivo en la localidad de Kennedy, ni mucho menos he estado en la localidad de Kennedy. Por otro lado, de acuerdo con la ciudadana, las pruebas fueron practicadas únicamente a su compañero y a ella. Y pide que se le practique también a sus tres hijos. Otra cosa, se supone que a una familia, si tiene sospechas de COVID, se le tenía que tomar la muestra a la familia. Y si hay niños, había que tomársela a los niños. A mis hijos no le han tomado la prueba. Tuve que decir tres veces que vinieran a tomarle la prueba porque a mis hijos no se la han tomado. Lo más extraño de esto, manifiesta el habitante, es que su familia no ha tenido contacto con alguna de las seis personas que dieron positivo inicialmente para COVID-19, y mucho menos con la embarcación Susurro. De igual manera, afirma que su familia ha cumplido estrictamente con el aislamiento preventivo y desmiente algún rumor sobre el incumplimiento de la cuarentena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!